Hola Aileen, ¿qué más? Mire, ya dejo ver la trompita. A mí me gusta verle la trompita. Súper bien. ¿Qué más? Aileen es una chica muy madrugadora. Yo me dije, traté de poner la lista en espera como 6 y 25. Y Aileen ya estaba ahí conectada. China no duerme. Tranquilas te levantas, Aileen. Barra espaciadora, ¿recuerda? Hola, 5 y 23. 5 y 23. Bueno, súper. Sí, ha perdido un poquito el ritmo. Yo normalmente me levantaba a las 5, a las 5 por tarde. Y entonces me arreglaba y todo, y llegaba al colegio, a las 5. Claro, ahora pues uno sabe que tiene que brincar de la cama al computador, ¿sí? Pero, pues a veces le dicen a uno, no, pero usted tiene que hacer su rutina, tiene que levantarse a las 5, ponerse el corbate y toda esa cuestión. Y digan, no, pero, pero, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, ¿cierto? Que vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada, no, estamos en la casa. Listo. Laura nos dice, profe, me avisa Ana Pulido que ya no tiene computador. Pues entonces, ¿cómo le hace? Que haga dibujitos, que dibuje. A ver, ¿cómo? Le pedimos una asesoría a... No, viejo David. No se conectó. En esta... O sí, me he hecho, a ver, yo reviso. Le decimos a David que nos asesore. ¿Cómo es la dibujada? O el profe de dibujo técnico. Bueno, en fin. Ahí por el celular hay herramientitas. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Profe, ¿hay algún programa para realizar las bases con alumnos de una casa para un trabajo de la... ¿Qué? De Camila. Profe, ¿hay algún programa para realizar las bases? Bueno, ya miramos el chat bien. Bueno, voy a terminar de calificar y explico el trabajito. Listo. Vamos con Ana Ramos, casa total. Se llama Ana Sol. Ana Sol creo que tiene dificultades. A mí es una de las chicas que menciona que no tiene computador, pero... Creo que se va para donde la tía, donde algún familiar hace los trabajos. Pero bueno, así como dice, como dice la abuela, nadie sabe con la sed que otro vive. Entonces, también, bueno, gracias a Dios, uno tiene las herramientas, pero... Pero pues no es culpa de ustedes tampoco, ¿no? Porque a veces uno no sabe en casa cómo es la situación, cómo es todo. Y a veces es muy fácil juzgar. Y uno como profe, pues también tiene que entender. Pero esta casa, casa total, se me parece mucho a la de quién? Que le puso doble muro. Muestra, a ver. Alejandra. Alejandra, muestra, hermano. Pero esta no tiene latina por fuera. Esta sí la ha metido. Bueno, también le hizo doble muro. Esta sí tiene puertas, ventanas. Bueno, pero no va a entrar en dilemas. Yo confío en la buena fe y la buena voluntad de los estudiantes. Le hizo lamparitas. Faltaron por ahí algunos elementos. Pero bueno, está bien. Listo, vamos a meter la chancleta en acelerador. 4, 5, esta casita. Alizón, Alizón, por ahí está. Casita. Y le puso un muñequito, una carita feliz. Aquí estoy, profe. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios. Ahí sí, ¿cómo amaneciste? Acostada. Bueno, listo. A ver, por aquí dice. No, no me estoy acostada. No, que ¿cómo amaneciste? Yo amanecí acostado. Ah, yo también. Listo. Entonces, profe, ¿algún programa para realizar las bases, columnas de una casa para un trabajo de la familia? Sí, claro. Pues pueden hacerlo en Sweet Home. En Sweet Home. ¿No sirvió? Sí, profe, pero es que, o sea, ¿cómo se hace? Digamos eso. Las columnas. Las columnas. Las columnas. Y en SketchUp, ¿no? Muy difícil. En SketchUp también se puede hacer algo chévere. Las columnas. Las columnas. Columnas redondas, cuadradas. Porque, pues, para hacer planos como tal. Bueno, ya miramos. Porque ese Sweet Home para hacer planos es genial. Pueden hacer el planito ahí. Pero bueno, ahí tú me dices cómo hacer las columnas. Bueno, buena pregunta. Pero en SketchUp sí se pueden hacer fácil las columnas. ¿No se pudo abrir el archivo? No sé si será el nombre. Ya lo estoy abriendo. No sé si es la carita feliz que llegó ahí. Chas. Espérate, trato. Ay, no. Quieto ahí. A ver, voy a tratar de abrirlo. No se pudo abrir el archivo. Vamos a traerle. Hacemos un. Una reparación. Cambiar nombre. Quítemos. Le voy a quitar la carita feliz. Sí, profesor, no hay problema. A ver, sí es por eso. Sí, es que normalmente. Sí, mira. Normalmente esa carita feliz se la detecta. Es como, no sé. No la abre por eso. Pero ya le cambié el nombre y ya. Vale, profesor. Lo increíble es que sí se dejó poner ese nombre. Bueno, tu casa también tiene doble muro. Porque ya quiso. Sí, doble. Sí, veo como doble muros por ahí. Profe, me pasó algo que también me da más ingeniería que no le podía poner. El color. Porque, o sea, porque digamos, le ponía un color que salía por fuera. Por eso está todo como de diferentes colores. ¿Por qué no se hagan ponerlo? No, no, no. Pero bueno, ahí te batiste. Bueno, en este baño es imposible ingresar, ¿no? No tiene puerta ninguna. Así, muestra. A ver. Haz que la puerta quedó como muy, muy corrida, mira. Por el asunto de, esta vez la organizamos. Por el asunto de que, mira, ya quedó con puerta. Lo que pasa es que quedó sin privacidad. Entra uno y cualquiera lo vea uno ahí en la ducha, en la tira. Bueno, es el que es el apartamento de soltera. De soltera. Listo, súper. No, está chévere. Tiene las medidas. Está bien, listo. Muy bien, Alisson. Te dio con cuatro, seis. Listo. Muy bien. Tique, Tique. Tique está por ahí. Tique está por ahí. Sí, señor. Listo, viejo Tique. El viejo Tique y sus videojuegos. ¿Se ha podido jugar algo en la casa, papá? No, no tiene que jugar en la casita. Cuéntemelo todo. Bueno, esta casa está chévere. No sé, miramos. La medida está un poquito pasada. No me le pinto los muros. Y las medidas del interior. Bueno, la cocina, o sea, a ver. Ahí tiene su cocina, su sala, comedor. Bueno, el hombre, la sencillez ante todo. Listo, no coloreamos paredes, no coloreamos pisos. Pero, bueno, y las medidas de la parte interna tal vez no están muy exactas. Listo, pongámosle un cuatro o cinco. Listo, viejo Tique. Dana Sofía, profe, no me han entregado. Ay, caramba. Bueno, y Felipe. Ya voy a acabar. Felipe Tobar. Sí, señor. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo vamos? Bien. Bien, bien. Me acordé de su merced, señor. Felipe Tobar. Felipito Tobar. Me acordé de su merced que, que ora, su merced es el que ora su manera. Obviamente la oración es algo muy personal. No se trata de repetir lo que otro repita. Lo importante es que oren. Así no hagan la misma oración que los demás. Está muy bien la casa. Está muy chévere. Le puso cocina integral, un mueblecito arriba. Me gustan los detalles de su casa. Sala, comedor. Un televisor viejito. Tiene su escalera para el altillo. Sus puertas. Es un baño también abierto. Cero privacidad en el baño. No, profe. ¿Cómo que se me borró la puerta de ahí? Porque yo al baño le puse puertas. Sí. No, pero está muy bien. Está chévere. ¿No le pintó las paredes o las pintó? Me salió, amigo. No, profe. Yo no las pinté. Me dejó sencillo. Pero está chévere. Me gustan los detalles que le puse en el interior. Está chévere. Me gustó su trabajo. Voy a ponerle un 4. 4.6. Listo. Súper. Y, 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 y. Listo. Me faltan dos. Y acabamos. Esteban. Velázquez. Ah, bueno. Esteban, Esteban. Ah, no. Samora. Profe. Señora. Señor. ¿Quién me va a hablar? Sí. No, yo soy yo. Olvida. O sea, yo no pude hacer el trabajo porque yo entraba a la aplicación, pero no me la dejó descargar porque decía que era peligrosa, me la dejó descargar. Y entraba online y se quedaba cargando y no me dejó entrar. No, esa descarga no es peligrosa y la página, la página es muy segura. ¿Listo? Así que no, no hay lío. Sí, pero, o sea, me decía que era peligrosa, entonces no me dejaba descargarla por eso. La detectaba como... Y entonces, ¿ahí qué? ¿Qué hacemos? Ahorita me puedes mostrar. Plazo para ampliar. Ah, no, sí, plazo, yo no. Estás, si tú me has entregado todo, súper. Este trabajo está muy bien jaladito, tiene sus ventanas, la puerta principal, la puerta de la chimenea, su baño, sus habitaciones, cuenta con las medidas exactas, mejor dicho. Voy a ponerle cinco. Este estuvo sencillo, pero estuvo bien completo. Muy bien, Esteban. Y mi dulce, mi dulcecito, ¿qué dice mi dulcecito? Hola, profe. Hola. Mi dulcecito es una belleza. Yo la conozco desde chiquita, más de una. Se nos crecieron estas chinas. No sé si a ver mi dulcecito, ¿qué dice? Es, ha sido un proceso con dulce y con varios, ¿no? Que conozco ya hace unos cuantos años. Para mí es muy, muy grato verlos crecer. Mientras el profe envejece. Uy, me puse muy nostalgia. Uy, pero venga, ¿qué pasó aquí? Nos quedaron unos muebles por fuera. Ah, no, es que es una chimenea, pero ¿por qué quedó por fuera? Esta chimenea, vamos a meterla dentro de la casa. Esta chimenea es por dentro, ¿no? Aquí por dentro. Lo que pasa es que hay que darle la vuelta, muestra, a ver, toca girarla. Exactamente. ¿Sí? Ah, no, estaba bien. Pues control Z. Metámosla simplemente y ya. No, pero si está al revés. Y entonces, ¿qué pasó? Le di la vuelta y no. Ah, no, ahora sí. Ya. Ay, no, no, aquí ya está ahí, no se me acuerda. Listo, está muy chévere tu casita. Señorita Dulce, tiene puertas, su escalera, las dimensiones están más bien, súper. Tiene su estudio, ella decidió poner un estudio. Aquí tiene como un closet en la entrada. Me gustó el toque de la chimenea. El baño tiene su ventanita redonda. No, está chévere el pinto. Tiene todo. Lo tiene todo. Pongámosle un 4 o 7. La chimenea nos quedó al revés. Sí, Ana Sofía. Bueno, listo. Entonces, voy a trabajar con un programa. Listo, entonces ya califiqué las 16 entregas. Y pues la de Ana esperemos que le entreguen el computador pronto. Listo, voy a capturar ahora sí el pantallazo. No se conectó más. Bueno. Estas las... Ah, no, así, ahí está. 19 participantes, 18 estudiantes. Entonces, vamos aquí a capturar el pantallazo y a pegarlo por acá en un Word. En un Word nuevecito para tomar el registro de asistencia. Ah, pero existe una forma mejor, ¿no? Que es mostrando los participantes aquí a un ladito. Bueno, me he vuelto yo un duro en esto. Tengo 19. Bueno, ahí me faltaría Laura. Bueno, ahí las tengo en la pantalla. Pero ven, ahí tapo algunos. Sí, ahí se me tapan unos. ¿Dónde pongo esta lista más chévere? Dime. Profe, espera. Dime. Yo me toco salir. Ya, yo estoy ahí en la lista. Ah, sí. No, no te preocupes. Yo aquí tomo la asistencia, pero... Pero yo sé que Allison y el mono durmiendo ya se levantó a molestar. No, no, ya está aquí en el cuarto de... ¿Ya está brincando en la cama? Sí, no, no me deja dormir. Ah, ¿verdad? ¿Ya está estudiando el hombre? Claro. Listo, ahí quedaron las... Sí, señor, ya. Ay, bueno. Listo, súper. Listo, ya nos quedó aquí nuestro pantallazo. Bien, para hacer la explicación, ¿qué quiero hacer? Bueno, pregunto. La próxima semana, pues yo quiero comenzar a hacer como las evaluaciones. Pero tengo también un trabajito. Mucho trabajo. ¿Cómo han estado de trabajos en las diferentes asignaturas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. O muy recargados de trabajo. Ha sido... Por ahí se había hecho una encuesta. Por ahí se había hecho una encuesta y... Y en la pregunta de que si ponen mucho trabajo, la respuesta es que sí. Que el volumen de trabajo bastante alto. Que los estudiantes se la pasan pegados a ese computador, no han dicho... Cantidades. Listo, voy a tomar... Bueno. Voy a tomar el trabajo de Gabriela Coguá. Y vamos a... Voy a explicar de qué se trata la actividad para la próxima semana. Y es la siguiente. Este programa tiene algo bien chévere. Que se llama... Podemos configurar como una vista... Una vista virtual... Una vista virtual de nuestro proyecto. Podemos hacer una visita realmente a nuestro proyecto. Y puedo hacer una galería fotográfica de nuestro apartamento, de nuestro proyecto. Entonces, la idea es que hagamos una galería fotográfica. Y además de eso, hagamos una visita virtual. Como una especie de visita en 3D. Por lo menos con 10 puntos diferentes. Y volveamos cómo se hace eso. Me reviso si estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Entonces, la idea es que ustedes hagan como una galería fotográfica de los mejores puntos de su proyecto. Y además, hagan un recorrido virtual. Un video. ¿Listo? Entonces, dentro de las herramientas que maneja este programa. Encontramos dos. Para hacer esto que les estoy mencionando. Esas dos herramientas son estas. Las voy a mostrar con lupa. Son estas dos que están aquí. Una de ellas se llama. Bueno, hay una cámara fotográfica. Se llama crear foto. ¿Listo? Que es la cámara. Y hay otro que se llama crear un video. ¿Listo? Crear foto y crear un video. Para la galería fotográfica, pues deberán utilizar la camarita. Y pues para hacer la visita en 3D, deberán utilizar como la videocámara. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, póngale pues cuidado. Para tomar fotos. Digamos que deben tomar unas 10 fotitos. ¿Listo? Simplemente ubicar su proyecto. Coge la cámara. Ahí le debe mostrar como muestra. Ahí muestro como las proporciones. Muestra, a ver, porque no veo que se me hizo el proyecto. ¿Listo? Ahí tome una foto. ¿Listo? Entonces, ahora quiero una foto de pronto del frente. Entonces, a medida que ustedes tomen la foto, deben irla guardando. ¿Listo? Entonces, le dicen guardar. Y bueno, ¿dónde la va? Guardarla aquí en mis documentos. Creo mi carpetica. Y aquí pongo fotos. Proyecto. ¿Listo? 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 Quiero otra foto del frente. Entonces, le digo. Ah, bueno. Ya está la guardé. Le digo crear. ¿Listo? Y ya tengo la foto del frente. ¿Listo? Y la voy a guardar. ¿Listo? Entonces, ahí le voy tomando. Ah, pero esto. Dijimos que en mis documentos. ¿Dónde la guardé? En fotos del proyecto. Acá. ¿Listo? Y ustedes van guardando. La idea toca es cambiarle el nombre. ¿Listo? Pongámosle dos. Ir cambiando los nombres. De pronto quiero entrar aquí con disimuló. Bueno. Ya les voy a enseñar algo. Digamos que quiero una foto. Así como esta foto. Me pareció. Entonces, le digo crear. ¿Listo? Entonces, me van a tomar. Y van a ir guardando. Diez fotografías de los mejores ángulos de su proyecto. ¿Listo? Diez foticos. Bueno. Les quería explicar también algo bien interesante. También pueden tomar fotos de su interior. Para trabajar el interior de la casa. Entonces, acá en el menú. Vista 3D tiene dos opciones. Una opción que dice vista aérea. Y otra que dice vista virtual. La vista aérea es esta que estamos mirando. Es ver la casita como desde arriba. ¿Listo? Así, miren. Esta es la vista aérea. Y la vista virtual. Entonces, es una vista como en primera persona. Entonces, esta vista es este muñequito que voy a sacar en este momento. Esta vista es como una vista personal. ¿Listo? Mira. Sale un muñequito. Ese muñequito yo lo puedo girar. Y voy a mirar como si yo estuviera parado frente a la casa. Por ejemplo. Voy a ponerlo dentro de la casa. A este muñequito. Y voy a mirar en la parte de abajo. Que estoy efectivamente dentro de la casa. ¿Listo? Este muñequito lo puedo controlar con estas herramientas. A ver. Se los voy aquí a señalar. Con este. Se puede manejar con este control. Que subraya ahí. O se puede manipular en la parte de arriba el muñequito. Directamente. No sé si ahí se alcanza a ver esas anotaciones que dice. Entonces. Con esas dos herramientas. Se puede manipular el muñequito. ¿Cómo lo manipulamos? Listo. Si utilizo las herramientas de abajo. Entonces. Quiero un poquito las anotaciones. Entonces puedo girar. Mire. Con la flechita hacia la izquierda. Giro. Giro. Ahí estoy viendo las escaleras. Listo. Puedo retroceder. Irme hacia atrás. Listo. Con estos controles. Es más difícil. Digamos que me gustó. Me gustó este. Uy. Me salí de la casa. Me gustó esto como para una foto. Entonces. Listo. Quiero una foto ahí. Le digo crear. Pran. Y guardo mi fotografía. Listo. Recuerden siempre guardar todas las fotos en un mismo lugar. Listo. Ya. No fue una pregunta. Dime. Pero digamos para enviar eso en el modo que se puede enviar la cartera. Sí. Claro. Ya te explico cómo la tienes que enviar. Listo. Los controlcitos. Pues se pueden utilizar. Estos controlcitos de abajo son como más hartos de utilizar. Pero yo incluso puedo bajar la mirada. Subir la mirada como con las flechitas que tiene adentro. ¿Sí? Esta casa se le ve incluso el pecho. Puedo mirar a la izquierda, a la derecha, etc. Y con el muñequito. Yo, por ejemplo, quiero mirar el baño. Entonces, muevo el muñequito hasta el baño. Y aquí arriba también lo puedo girar. A ver. Vamos a mirar. Listo. Mira. Lo puedo girar. Listo. Miremos la tina. A ver. La tina. Y puedo agachar también la cabeza. Por aquí tiene una opción para agachar la vista. Mira. Puedo mirar hacia abajo y hacia arriba. Listo. Entonces, la vista. Entonces se llama la vista 3D. La vista virtual. Es la vista del muñequito dentro de la casa. Y puedo irme a la habitación principal también. A ver. Lo voy a poner aquí al lado del televisor. Y voy a girar. Listo. Entonces, esta vista virtual. Es también bien interesante. Listo. Para ver como los espacios interiores de la casa. Y puedo tomar la fotografía. Tanto en vista aérea como en vista virtual. Listo. Eso en cuanto a las fotos. En cuanto a la visita virtual. A mí me gusta que se haga. Entonces voy a poner mi muñequito. Lo voy a arrastrar aquí hasta la entrada. Listo. Y lo voy a girar. Lo voy a girar. Que se vea la puerta. Listo. Estoy muy cerquita. Entonces me voy para atrás. Me voy para atrás. Ahí. Y bueno. Voy a tratar de ver. Listo. Entonces para hacer un video. Una visita virtual en 3D. Debo crear unos puntos. ¿Listo? Lo primero. Y también puedo alternar entre vista aérea y vista virtual. Vale. Digamos que voy a comenzar a hacer mi visita virtual desde ahí. Entonces me ubico en el punto inicial. Y pongo la videocámara. Entonces en la videocámara puedo elegir varias cosas. Ahí aparece la posición inicial donde está mi muñequito. Y también puedo alternar la calidad. Puedo trabajar a una altísima calidad con iluminación. O puedo trabajar a una calidad baja. ¿Listo? Entre más calidad pues más difícil. Más grande va a querer el archivo y más difícil. Entonces trabajenlo a la menor calidad. ¿Listo? Listo. Entonces voy a comenzar con este puntico rojo. Y con este puntico rojo crea como los puntos por donde va a caminar mi muñequito. Entonces listo. Ahí le di clic. Y ya ahí quedó un puntico. Este va a ser mi primer punto. Luego voy a comenzar a mover mi muñequito. A ver. Lo voy a arrastrar. Voy a comenzar a arrastrarlo como así a la puerta. Espérate. Listo. Lo voy a acercar. Que llegue a la puerta. Ahí voy a poner otro punto. ¿Listo? Fíjense que va creando como un camino. Luego entra a mi casa. ¿Listo? Y cuando entre va a crear otro punto. ¿Listo? Una vez entre voy a decirle que gire. Que mire para al lado y la vamos a ver. Con esta opción. Entonces que mire para arriba. Que mire para abajo. ¿Listo? Ahí echa una miradita. Y luego se adelanta un poquito. Y va a girar. Va a girar. A ver cómo giramos con este. Va a posicionarse mirando la puerta. ¿Listo? Ahí va a ser otro punto. Listo. Luego voy a meterlo a la habitación. ¿Listo? Entonces ahí entró a la habitación. Ahí va a visualizar la habitación. Me va a echar un ojito. Bueno, aquí es arriba o abajo. Con este lado. ¿Listo? Entonces ahí va a mirar la cama. Y bueno. Todo lo demás. Hay un portátil. ¿Listo? Y voy a mirar el portátil. Listo. Y voy a crear otro punto. Luego voy a dar la vuelta. Voy a dar la vueltica. ¿Listo? Y me voy a mover para la habitación. Para la otra habitación. Bueno, tal vez voy a atravesar aquí las paredes. Las paredes. Listo. Llegué a esa habitación y creo otro punto. ¿Listo? Bueno, ustedes van a crear los puntos que ustedes consideren necesarios. Vamos a crear otro punto. Entonces luego ya estoy estando en esta habitación. Le damos la vuelta al muñequito. ¿Listo? Y lo voy a mover hasta el comedor. Listo. Aquí atravieso todo esto. Llego al comedor. Ahí creo otro punto. Y luego voy a echar una mirada panorámica. La cocina. La escalera y la sala. ¿Listo? Luego me voy a mover hacia la sala. Voy a girar. Bueno, voy a mirar ahí. Y ahí voy a crear otro punto. Entonces, ustedes van a crear los puntos que sean necesarios para generar su visita a la casa. Cuando terminen, simplemente le dan clic en este botón que dice crear. ¿Listo? Ahí le dije crear. Y ahí se va a demorar un poquitico dependiendo de la cantidad de puntos. Y dependiendo de la calidad. ¿Listo? Ahí se está creando. Profe. Dime. O sea, digamos. Bueno, terminen el último punticón de estalo blanco, ¿sí? Y digamos que yo me quiero ir para el baño. ¿Sí? Trazo ahí, digamos, una línea. Por decirlo así. Sí. O sea, tú mueves el muñequito, mueves el muñequito y presionas el botón de grabar en el puntico. ¿Listo? Bueno, dice que me quedan seis minuticos. Dependiendo. La idea es que hagan entre unos cinco y diez puntos para hacer su visita. La idea es que visitemos toda la casa. ¿Listo? No tantos puntos porque ya va a quedar muy grande el video y tal vez no nos quepa el nodo, pero... ¿Profe? Pues ya vamos a mirar cómo nos queda. Dime. O sea, que hay que tomar fotos y hacer los puntos, ¿verdad? Sí. Entonces deben hacer la galería, una galería con diez fotos. Y deben hacer un video con diez puntos para hacer como una visita virtual dentro de su casa. Sí, tienen que hacer esas dos cositas. La galería fotográfica y el video. Listo. Me preguntaba Alison cómo entregar en el modo el asunto. La respuesta es la siguiente. Digamos que yo grabé... Cerramos esto. ¿Yo grabé qué? Yo grabé... Las imágenes en una carpeta. Yo las grabé en una carpeta en mis documentos. A ver, documentos, mientras se hace el video. Y en documentos creé una carpeta que se llamaba fotos del proyecto. Entonces, miren, aquí están mis fotografías. Listo. Miren, aquí están las fotitos que yo grabé. Chévere. Entonces ustedes me hacen diez fotografías bien chéveres. Y bueno, aquí me van a guardar las diez fotos. Y si es posible, también me van a guardar el video. Para subir todo junto, todo junto, cuando ustedes tengan todito. Deben comprimir la carpeta. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces aquí tengo fotos del proyecto. Bueno, cambiémosle el nombre. Pongámosle fotos y video. Y video del proyecto. ¿Listo? Entonces digamos que en esa carpeta ya tengo todo mi trabajo hecho. La tengo que comprimir para poderla mandar. ¿Cómo la comprimo? Le doy clic derecho. Y ahí hay una opción que dice añadir a fotos y video del proyecto punto rar. Esta puede ser una opción. ¿Listo? Ahí. Y él me va a generar un archivo comprimido. Así. ¿Listo? Este sí se deja subir completico. En el modo no puedo subir la carpeta normal. No se puede. Tocaría entonces adjuntar todos los archivos uno por uno. Pero más chévere. Cuando ya tengan la carpeta le dan clic derecho y le dicen añadir a fotos y video del proyecto punto rar. Y él me genera este archivo. ¿Listo? Miren. Este es el que yo voy a entregar. Este sí me lo deja. Mira. Aquí se lo señala. Lo tienen que comprimir. Esa es una manera de comprimirlo. También lo pueden comprimir dándole clic derecho. Aquí abrir al archivo. Ahí te da como más opciones. De pronto puedes cambiarle el nombre. Puedes cambiar el formato a zip. ¿Listo? A mí me gusta en zip. Este es WinRAR. Por defecto es RAR. Y formato de compresión. A mí me gusta en zip. Y le dices aceptar. Y listo. Ahí ya quedaron dos archivos. Mira. Que uno punto zip. Uno punto RAR. En cualquiera de los dos formatos. Es válido. Lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Listo. Entonces. Le damos una cosita aquí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud sobre la actividad de la próxima semana? Bueno. Vamos a mirar. Ya casi iba a terminar mi video. Y ya vamos a mirar cómo queda. Listo. A ver. Les recibo inquietudes en este momento. Ailín si entendió. Ailín chis. Ah, bueno. Súper. Julián. No sé si no se conectó. La señorita Mora. 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 ¿Quién es Mora? La amiga de Cami y Gaby. ¿Sí? 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 No, pero. ¿Cómo se llama tu amiga la de grafitas? La chica que también es nueva. Ah, había porque. ¿Y ella? ¿Qué será la vía? Yo no sé. La pérdida. ¿No se conecta mucho? No sé, pero solo sé que las clases tuyas no se han conectado. Las otras clases sí. Sí, algunas. Bueno, yo ya creé el video. Bueno, me le mandan saludos. Ya creé el video. A ver cómo nos quedó. Mire. Ah, mira. Así quedó nuestro video. Espérate a verlo. Trato de ver. Mira, así quedó mi visita virtual. Entonces ahí entramos a la casa. Trato de agrandar esto. Listo. Entramos a la habitación. Echamos un ojo al portátil. Salimos. Nos metimos a esta otra habitación. Luego nos fuimos para la sala. Luego le dimos la vuelta. Me echamos un ojo a la cocina. Y así queda mi video. ¿Listo? Me echamos un ojo a la sala. Y creo que hasta ahí es. Este es mi video. Ahora ustedes lo pueden ver. Yo ya lo creé. Y ahora lo guardo. Voy a guardar en mis documentos. O sea, uno lo crea. Él lo renderiza. Y lo voy a guardar. Ahí quedan mis documentos. Listo. Miren cómo queda el videíto. El videíto queda bien chévere. Voy a buscarlo aquí en mis documentos. Y se llama Gabriela. Mira, aquí quedó. Este es mi video. Y ahí lo puedo ver por un reproductor de videos. Bueno, no sé si este lo habrá. Es que este siempre me pide actualización. Vamos a abrirlo con el reproductor de Windows Media. Listo. Este sitio tiene que abrir. Y este pues lo meten en su carpetita. Miren. Ahí sí queda nuestro videíto. Obviamente que ve baja calidad porque esa fue la calidad que yo le di. Pero listo. Ahí entramos a la casita. Miren. Entramos a la habitación. Echamos un ojo al portátil. Entramos a la habitación. No atravesamos las paredes del lado. La idea es que ustedes volteen bien al muñequito y lo muevan bien. Listo. Ahí dimos la vuelta. Y ahí termina nuestro video. Bueno, mi video. ¿Listo? Ustedes lo van a hacer más chévere. A mí me quedó feo. O sea, yo personalmente no entregaría el trabajo así. Pero listo. Entonces esa fue la actividad. Esa fue la clase. Ese fue el tema. Entonces para la próxima clase galería fotográfica y una visita virtual dentro de nuestra casa. Listo, chicos. Entonces eso ha sido todo por hoy. Se nos va a acabar el tiempo. Y nada, espero verlos la próxima semana. Le mandan un saludito a Sofía Fouken. A esta niña bonita que no se me ha conectado. Entonces me la, me le mandan porque es que mira aquí. El chat y Sofía Fouken tiene esto para arrendar. Entonces me preocupa. Entonces, si Charit de pronto se conecta. Y dicen, mira, aquí me hizo, mejor dicho. Tiene para arrendar el espacio en el modo. Que se ponga el día, porfa. Si se hablan. Sobre todo Cami y Gaby que son las, las amigas. Que le manden esa información. Listo, chicos. Entonces no los molesto más. Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, quédense en la casita ahí. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿Quién está conectada? Gracias, profe. Alejandra Moreira. Chao, profe. Chao, profe. Y Ana María Moreira también está atrasada. Si me está escuchando, Ana María. Chao.